Hola gente, soy OfoGP y bienvenidos a un nuevo video donde más si, si, si gente en mi canal, si, basta, basta, siempre lo mismo, o sea siempre lo tengo que recordar que es mi canal que... En el video de hoy voy un poquito al grano porque me parece que va a quedar un video un poco largo, capaz que no, capaz que si, uno nunca sabe y bueno nada, quería ir al grano Hoy voy a estar haciendo un haul, como ustedes saben si, he vuelto de Los Ángeles, si bien el ultimo video, si, si no me quedo con el ultimo video fue el de haters, capaz que no, capaz que es un video en el medio Pero nada, el ultimo video seguramente tiene que ser el de haters, así que bueno, en este caso ese video yo lo grabé antes de viajar a Los Ángeles Después de eso yo estuve una semana, bueno, en Estados Unidos, por la E3, como pueden ver tengo un montón de pulseritas, tengo más cosas que bueno, me las fui sacando Pero nada, yo estoy de vuelta y este es el primer video que estoy grabando oficialmente desde que he retornado Como a ustedes les encanta, siempre me lo piden, si, este es el primero de 3 hauls que se vienen a mi canal, ustedes van a decir, pará, vos esperá, todo bien, a ver Si, nos gusta ver videos de las cositas que te compras y todo eso, pero 3, no, será un poquito zarpado, no te habrá sido un poquito de tema de lo que vendría a ser el tema No, 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 tengo mi explicación, por un lado voy a mostrar las cosas que me he comprado, que bueno, es este video Después voy a mostrar las cosas que me regalaron la E3, que les digo gente, este es el loot más grande que tuve en la historia de los E3 que fui Fueron 3, 3, E3 Nada, este es el loot más grande, digamos, es la vez que más cosas me han regalado Pero a su vez, un montón de cosas de Fortnite, tuve una fiesta de Fortnite donde me regalaron un montón de cosas Y otros ítems que me han dado en otros momentos, digamos, en otras ocasiones de Fortnite que dije, nada Voy a hacer una cosa, voy a juntar todo y voy a hacer un video exclusivo de Fortnite, un video exclusivo de regalos de la E3 Y un video exclusivo de cosas que me he comprado en Los Ángeles Este es el primero de los 3, el video de las cosas que me he comprado Y bueno, lo primero para mostrar, mientras pueden observar a mis dos gatitos ahí durmiendo Eh, como les... ¿Todo bien? Si, algún día voy a hablar de eso, no se preocupen, de hecho tengo un video que ya está un poquito armándose sobre ese tema Así que nada, pronto los van a conocer bien Lo primero que me he comprado, gente, en realidad, no me lo compré yo Es una historia esto Se lo compré en realidad a mi novia Pero bueno, les cuento Es este buzo, este buzo que dice Polar de que está ¡Qué piquerdo! Si, este buzo se lo compré a mi novia Lo fuimos mandando fotos, yo estaba en Forever 21 Es de Forever 21 Yo le estaba mandando fotos, digamos, de las cosas, de las prendas que veía, de la ropa que veía A ver si te gustaba esto, te gusta esto, ella me mandaba, me gusta este estilo, tatata Bueno, encontré este buzo y le dije, che, ¿te gusta? Sí O el talle que hay es este, este es el talle más chico que hay Cuando llegué al Airbnb donde me estuve hospedando Me lo probé Gente, yo creo que observen esto Me queda pintado, gente, me queda pintado Así que lamentablemente, amor Ahora es mío Si, no, se lo robé, lo siento Perdón Pero bueno, a ver, me queda muy bien Me gusta mucho como me queda Y me gusta mucho Polaroid Si ustedes me siguen de los videos anteriores de la BOFE CUEVA Saben que yo tengo una Polaroid real Una cámara de las viejas Polaroid Que voy a estar dejando una foto acá Sí Tengo una de esas No sé si funciona De hecho tengo dos Polaroids más No sé si las encontraré Si las encuentro Voy a estar dejando una foto acá No sé, espero que sí Tengo dos de esas y una de estas Listo Polaroid me gusta Y nada, las fotos instantáneas me gustan Así que Uno busito Pintado busito Pegué busito Bueno, acá está Ustedes seguramente se esperan Que yo muestre un montón de cosas Relacionadas a los videojuegos Al friquismo y todo eso Así que voy a, digamos Descartar todas las cosas de moda primero Y después les voy a mostrar eso Lo segundo que compré Que lo tengo acá puesto O sea, las tengo acá puesta Son estas zapatillas Champion Que están Qué piquerdes Hicen acá el loguito de Champion Adelante El loguito acá al costado Y acá nada Bueno, acá abajo también Champion Bien Me salieron bastante baratas Porque fui a comprar zapatillas Yo quería unas Vans En realidad quería unas Vans No me sale el nombre Wave Runner O algo Runner No me acuerdo Son unas Vans muy parecidas A las comunes Las old school Pero un poquito más sport Un poquito más frescas Y bueno, no las encontré Así que nada Compré estas que estaban buenas Listo Chao Después me compré Estas filas Sí, una fila tendría que comprarme Y estas son medio deportivas Están buenas No sé, me gustaron También estaban más o menos baratillas Y chao, listo Se vienen filas para casa No tenía ninguna fila Filas no Fila Se vienen fila a casa Y bueno, nada Holes desde casi mis primeros videos De mi canal El primer haul que hice Fue uno de un viaje a Nueva York Que vlogué ese viaje Recién arrancaba en YouTube yo De hecho, me acuerdo que llegué A los 100 suscriptores en ese viaje Ojo Y nunca deté los videos de ese viaje Digamos, quedó ahí En el olvido Bueno, los tengo todavía Pero como que nunca me animé Y vieron que bueno Cuando va pasando el tiempo Como que cada vez se vuelve más antiguo Y vos decís No, para allá, no da Pasa un tiempo Y decís no, menos Pasa un tiempo Y menos, menos, menos Bueno, como los videos míos de España Que los subí, digamos Hace prácticamente días Bueno, esperemos que eso no vuelva a pasar Y bueno, el resto del loot Lo tengo todo en esta bolsa Esta bolsa enorme Que sí, esta bolsa Es del local donde compré Las zapatillas Así que nada Eso Y ochi, ¿podés dejar de bañarte Un segundo del video? Esto que viene acá Esto lo voy a estar dejando Para el final Sí, sí Porque ustedes ya lo vieron Y dijeron No, para What, what, what Bofe, ¿qué te compraste? Si van a estar esperando eso No tienen que esperar hasta el final Una cosa que me compré En un local que se llama Miniso Es este teclado Que ustedes dirán Bofe, para un teclado ¿Para qué? Lo tenés Corsair Shoutout para Corsair Shoutout para CompraGamer Que me trajo esta compu hermosa Que es la que estoy usando Y ustedes dirán ¿Para qué, Bofe? Te compraste un teclado Y ya tenés otro Bueno, sí, sí, sí Es cierto Este teclado estaba a 10 dólares nomás Y miren lo que es Miren lo que es Quiero abrirlo Creo que ya está abierto No me equivoco Es el único que abrí Sí, este está abierto Me voy a hacer un unboxing acá en vivo De este teclado Viene con mouse encima 10 dólares teclado y mouse 500 pesos Teclado y mouse Dale, ¿dónde va a encontrar ese precio? Seguramente es más largo, ¿no? Pero bueno, no importa Miren lo que es el mouse Está leyendo un diseño elegante Miren lo silencioso que es Silencioso, ¿bien? Y acá está el teclado Vamos a sacarlo de la caja Es wireless O sea, no va con cables No sé cómo se conecta La verdad que No lo sé Tendría que ver las instrucciones Pero miren cómo es Es muy bonito La verdad que tiene un diseño muy bonito Ya viene como inclinadito O sea, no tenés que sacarle el tuk-tuk A los costados, no, no, no Escuchen el ruido de las teclas Está leyendo, está bonito A ver No sé, me parece que está elegante ¿Debe estar alguno como para escribir una carta? Claro, no sé si jugaría el Fortnite con esto Pero puede ser, ¿eh? Puede ser No sé Me gustó, no era caro Así que dije, nada Me lo llevo Después le compré uno rosa a mi novia Y otro blanco a mi papá Porque mi papá tiene una Mac Y tiene un teclado, digamos, el de Apple Que es bastante caro Es parecido a este, pero es bastante caro Y cuadrado Y dije, nada A ver, a este le va a gustar Seguramente la servil Y de paso para no usar tanto el otro Y gastarlo Bueno, que tenga una opción B A ver qué saco de la bolsa A ver qué saco de la bolsa Uh, acá A ver, acá va todo el mundo Esto está chill Esto está chill Está tranquilo Unas medias Miren lo que están estas medias Medias de la Nintendo Entertainment System La primera consola de Nintendo Están lindas Están swipe Iba a decir swipe 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 Nada que ver Pero bueno, acá Nada, estas medias Me gustaron, lindas No voy a mostrar mucho más No voy a estirarlas 3 horas Para mostrar unas medias Tipo, ya está La vieron A ver qué más A ver qué más Acá tenemos Uh, dough ¿Para qué esto lo voy a sacar? Porque si no se va a caer Dough, dough, dough Miren lo que está este gorrito Y acá un gorrito De el primer Mario Como pueden ver Este en realidad no es el primer A ver, es el primer Mario No es la primera aparición de Mario De hecho creo que tampoco es el primer Mario Uy, me parece que no es el primer Mario No importa Es el primer juego de aventura Digamos que todos conocemos del Mario Es Super Mario Brothers Para la justamente Nintendo Entertainment System Del otro lado tenemos O sea, de este lado tenemos La parte de la pelea contra Bowser Y si lo ha vuelto Nada A ver, me lo voy a poner ahora Permiso, me saco esto Uy, mirá lo que está mi cabello Mirá lo que está mi cabello Uh, uh, uh Vamos a ponernos el gorrito Eh, ahí va Ahí va Nada, está muy lindo Me parece que está muy bonito Puedes usarlo así tipo tirado para atrás Parece que ahí va Lo voy a hacer un ratito más en el video ¿Qué les parece? ¿No? Bueno, no importa Lo voy a hacer igual A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos un par de gorras Dando vueltas por ahí Dando vueltas A ver, a ver, a ver ¿Qué sacamos? ¿Qué es esto? Ah, esto miren Me compré esto Esto fue el primer día que fui a Best Buy Best Buy a un local de electrónica de Estados Unidos Le compré a mi papá un nuevo celular que me pidió Y dije, ¿para qué es esto? ¿Qué es esto? Un miado Un miado de una pokebola Vamos a ver Y lo compré y dije, nada No lo voy a abrir hasta hacer el video Si yo pienso las cosas Las pienso un poquito Pienso a futuro Creo que actúa rápido Si no, a veces sí Pero hay que pensar también a futuro Bueno, cuestión Vamos a abrirlo acá en este video Vamos a sacar acá una tijera Ahí está Cortamos por un lado Uy, corté Sí, me lo sacamos Ahí está, listo Bien, ahí tenemos Abrimos por acá Y tenemos esto que está raro, ¿eh? Esto está rarazo ¿Cómo se saca esto? Hermano Irme Ahí está, listo La pokeball Esto es una pokeball Fíjense que tiene como cosito de Lego, ¿no? No es Lego No es Lego Es marca Mega Mega es la marca La segunda marca de Lego, ¿no? El hermano tonto de Lego Sacamos acá la cosita esta Ahí está, listo Tenemos la pokeball acá Esto solamente la voy a dejar en algún lado del setup Pero espera, deja por acá, ¿no? Para cuando le abra todo esto A ver Vamos a abrir esto Oh, se abre normal Y tenemos acá dentro Oh, es para armar No, lo voy a tener que armar en video, gente Espérenme Ténganme paciencia Si voy a armar Que hay que hacer como viene Un poquito feo, ¿no? Un poquito Viene lo que vendría a ser un poquito mutilado el miad No es apto para todo público Pero bueno, vamos a ver La destrucción de cómo armarlo, hermano Será un poquito exagerado Bueno, dame un segundito Todo esto lo acabo de abrir Y casi lo hago así Y se me salen las piezas para todos lados Menos mal que eso no pasó Si no, la verdad que la estaríamos pasando muy mal Lea yo Ustedes no Ustedes se estarían riendo Porque claro Canjado, fetondo Pero yo la estaría pasando mal Es muy difícil armar esto No es tan fácil No, hermano Re complicado Para No se te habrá escapado La dificultad para armar esto Uy Háganse la idea Me cayó la primera pieza, gente Fíjense, hasta ahora tenemos armado todo esto No es tan dough Podría ser más dough Calcita mead Ya armada Digamos con lo que vendría a ser Lo que vendría a ser el cuerpo Voy a hacer lo que es este dibujo Ahí ya hay que meter un montón de cosas raras Y bueno, después vienen un montón de pasos más Esto no termina acá, chicos Esto sigue para rato Trabajo de riesgo esto, gente Estoy muy nervioso Aquí tenemos lo que vendría a ser el cuerpito, ¿no? Y ahora las manos Esto sí ya es medio transformer Esto me da un poquito de miedo Ojo Miren lo que está este mead Ojo Estoy cansado Ya no lo estoy pasando bien Esto no está fácil Ay, la última pieza es la más difícil Ay, lo estuve armando al revés Dough, gente Miren lo que está este mead Dough Esto más o menos articulado Uy, no Lo rompí No, lo hice pelo No Me ha dado armado, gente Ahí lo pueden ver Por la duda no lo voy a tocar mucho más ¿Otra vez se me salió? No Es una caca Finalmente, gente, ya está Lo voy a dejar así Miren esta posición Está muy linda Lo dejás así parado Y está como haciendo una gracia Ahora sí Lo dejo acá al mead Y listo No se habla más del tema Por favor, estuve como un mes del video Dedicándole a ese mead ¿Con qué seguimos de la bolsa? ¿Qué seguimos de la bolsa? Tenemos gorras Sí, 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 gorras Muchas gorras Y yo no me las doy de... No sé qué voy a decir Pero bueno, tengo tres gorras Tres gorras para mostrar Sí, me he comprado muchas gorras Esto es un viaje Donde he comprado muchas gorras Y nada La primera gorra que ha tocado mostrar Es la de Nintendo 64 Como ustedes saben, gente La de Nintendo 64 Es mi consola preferida de la historia Ha tenido juegos que marcaron Totalmente en mi infancia Para hacerle honor En este video Voy a cambiarme el gorrito Y ponerme la gorra De la Nintendo 64 Gente U-do-do Me encanta Me encanta así azul Ah, no, negro acá abajo Azul acá arriba Luego de Nintendo 64 Un color sutil Retro Me gusta Y esto es retro Estoy muy retro Y la segunda gorra que tenemos Es una que compré En un local de, digamos En una juguetería en realidad Es una gorra de Totoro Que tiene acá el logo de la película Mi vecino Totoro Acá atrás tiene también Un detalle bordado Que dice también Totoro Y bueno, acá adelante La carita del hermoso personaje Que tenemos acá Le compré justo a mi novia Un gatito El gatito de Kiki Y bueno, esta gorra es poco bueno Le compré una cosita buena Una cosita a mí En el estudio Ghibli Y la tercera gorra Gente, esta sí Hacía mucho que quería una así Me encantó el diseño Me encantó lo que significa Sí, gente Una gorra de la E3 Obviamente no podía No comprarme una gorra así De la E3 encima Es toda negra Que me gusta Combina con muchas cosas Y tiene el logo nuevo de la E3 Ahora, el logo viejo También me hubiera gustado Porque digamos Como que todo el pasado de la E3 Tenía ese logo Pero bueno, este es como Como que está bien Es prolija No dice E3 Con una letra rara No, no Logo oficial de que En una gorra Atrás dice Los Ángeles Bien, bien Me parece que está bien Linda gorra Para sumar a mi colección Creo que ya tengo Más de 70 gorras El último acá de esta bolsa Antes de ir a lo último Digamos, del video entero Es esto de acá Que lo voy a mostrar Así medio rápido Ustedes dirán Para, para vos Que no llegué a ver nada Sí, a ver ¿Cómo les cuento? Pues tampoco iba Le compré estos dos shakers De G-Fuel Para los que no saben G-Fuel es como una especie De bebida energética Como Red Bull Por ejemplo Red Bull Shout out Te amo G-Fuel no se consigue en Argentina Es como una especie de polvo Que vos lo mezclás con agua Y bueno, lo shakeás En uno de estos shakers Y bueno Te hacés esa vida Pero es un, no sé Es como para gamers Está hecho para gamers Yo no pienso tomarla Y me compré solamente Estos cosas como para usarlos Para otro momento Pero ustedes dirán Ey, vos fue todo bien Pero ¿Por qué? ¿Por qué encima te compraste dos? ¿Qué te pasa? ¿Sos tonto? ¿Sos un tipo tonto por naturaleza? No Si ustedes esto Lo dan vuelta Oh yeah Sí, sí Estos son los shakers oficiales De G-Fuel X slash PewDiePie Esto es merchandising oficial De PewDiePie Digamos, de esto vos lo tomás Y te transformás en PewDiePie Bueno Esto, digamos Es una campaña Que hicieron una acción No podía no comprármelo Salían 10 dólares nomás Así que dije Me compró dos Así que nada Esto para mostrar acá Esto lo podría dejar en el setup La verdad que sí Es algo que me gustaría Que se vea por acá Acá tipo en el escritorio Podría ser, ¿eh? Podría ser por acá Lo voy a ver Pero bueno Es porque los gatos Ni se despertaron Si me cayó el G-Fuel Va el shaker Encima del sillón Ni se despertaron Pero bueno Quiero una cosa Porque acá tengo una etiqueta Ah, sí Es oficial Licensed product de Nintendo O sea, esto es oficial No es trucho Ahora sí, gente El último producto que he comprado No es el último Pero sí, lo último que les voy a mostrar Es algo que me he comprado En la E3 Este viaje yo a Los Ángeles No hice otra cosa casi Que ir a la E3 Ya ustedes lo van a ver En los vlogs que hice allá Pero sí, el primer día Estuve bastante chill Ahí en el Airbnb Después tuve cinco días Seguidos de puro E3 Ahí pa, 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 pa Fiesta E3 Reunión, bla, 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 bla Y después, bueno El último día me fui a un shopping A comprar las cosas para mi novia Y bueno, nada No, prácticamente no compré casi nada Para mí Sabo los zapatillos Bueno, esto lo compré en la E3 En un stand que había ahí Que de hecho ya había estado En el año anterior Y el anterior Así que debe ser algo tradicional Que gente Es esto que pueden ver acá Y ustedes dirán Buffy, te has comprado la espada De Legend of Zelda La Master Sword de Link Bueno, amigos Esto es un paraguas Un motherfucking paraguas Esto es increíble Esto es increíble Miren lo que es El diseño Ah, le saqué la etiqueta Acá, bueno No les puedo mostrar Como es el paraguas Porque además Si yo la abro acá Gente, tengo mala suerte Y no lo voy a hacer Así que nada Fíjense este detalle De la espada Digamos, vos estás Digamos, teniendo la espada Sosteniendo la espada Y a su vez Protegiéndote de la lluvia Épico Así que nada gente Con todas estas cosas Que les he mostrado Termino este haul De Los Ángeles Este sí Es las compras Que hice en Los Ángeles Se pueden atener Las cosas que me han regalado En la E3 Capaz que le pongo otro nombre Paren cacán con 3 Que esto tenía La etiqueta Así se ve que todavía No lo he utilizado O por lo menos No le he sacado la etiqueta Así es el diseño Del paraguas abierto Esto si vos lo abrís Desde arriba Se ve así Ahora sí Termino este haul Después se viene el video Ya digo No sé que nombre va a tener Pero va a estar El haul de Fortnite Y el haul de las cosas Que me regalaron En la E3 Gente como siempre dice Mi querido Adoran Espero que este video Les haya hecho reír Que es lo más importante Y ahora sí Como siempre les digo yo Si les gustó No se olviden de dejar Su hermoso like Suscribirse Si no están suscritos Activa la campanita Para que si no no te fijas Que se vean Que hayan que hacer Un nuevo video Usar el código FGP En la tienda del Fortnite Seguirme en las redes sociales Que las voy a estar dejando Por acá Ahora sí Como siempre les digo Muchísimas gracias por mirar Que tengan unas buenas tardes Días y noches Y piquerdo